En la mañana de este viernes pasada a las 7 am se produjo un robo en este local comercial localizado en Olivera César y Pellegrini. Allí un sujeto que, utilizando un objeto contundente, rompió uno de los cristales de este local comercial, logrando sustraer una computadora que se encontraba allí dentro de este comercio. Bueno, se han iniciado actuaciones, en este caso por parte de policía, para dar con el autor material del hecho ocurrido en la mañana de este día viernes en plena zona céntrica de la ciudad.